Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? Qué bendición el poder estar acá, ¿no? Como todos los días Qué bendición es poder recibir esa palabra Y sentir, ¿verdad? Que cuando escuchamos esa palabra nos fortalecemos Porque a veces, no sé si a usted le pasa Cuando no tenemos este tiempo, ¿verdad? Siente que le hace falta algo Siente que no está completo su día Qué lindo es eso Qué lindo es sentir que nuestro día no está completo Si no buscamos a nuestro Señor Qué lindo es poder buscar a Dios Sentir que Él nos habla a través de su palabra Sentir que nos fortalece Que nos llena de fe Que nos llena de esperanza Porque nuestra esperanza está en Él Y si usted está esperando en Él No será defraudado Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana El desánimo espiritual El desánimo espiritual Todos En algún momento de la vida Todos aquellos que seguimos al Señor Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida Todos aquellos que estamos luchando diariamente Por tratar de agradar a Dios Que estamos buscando diariamente su presencia Porque anhelamos que Dios pueda hacer cosas hermosas en nuestra vida Porque le ponemos en sus manos ciertas peticiones que tenemos En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido desanimados espiritualmente El desánimo espiritual viene sobre todo en aquellos momentos Cuando sentimos que los problemas se acrecentan en nuestra vida Cuando sentimos que estamos rodeados de muchas dificultades Y no estamos viendo que eso cambie Eso puede provocar que te sientas desanimado espiritualmente Otra de las cosas que pueden provocar que te sientas desanimado Es que no te esté yendo bien económicamente Que no te esté yendo bien en tu trabajo Que haya problemas en tu familia Que estés atravesando una situación de injusticia Donde pareciera que la gente injusta y mentirosa Se va a salir con la suya El desánimo espiritual puede llegar también Cuando de pronto eres amenazado O estás siendo extorsionado Por personas que quieren aprovecharse de ti Que están intimidándote Y que están de alguna manera también Tratando de poner ciertas ideas en tu mente Que si no haces lo que ellos quieren Entonces te va a pasar algo malo Y entonces puede venir un conflicto espiritual en tu vida Al decir pero yo estoy buscando a Dios Y por qué esto me está viniendo a mí Y por qué yo estoy enfrentando esto Y por qué estos problemas vienen a mi vida Y eso de alguna manera te puede llevar al desánimo espiritual Sobre todo también cuando estás clamando por algo Y ha pasado el tiempo Sientes que pasan las semanas, los meses o los años Y todavía no ves a esa respuesta Puedes caer en desánimo espiritual Al decir bueno quizás Dios nunca me va a responder A lo mejor yo no soy tan bueno Y no es que Dios no te responda porque seas bueno O porque no seas tan bueno Sino porque Él tiene un tiempo perfecto para responder Para enviar esa respuesta Y Él sabe en qué momento lo va a hacer Pero a veces nuestra preocupación o nuestra prisa Nos lleva a querer las cosas en el tiempo nuestro Y al no verlas podemos sentirnos desanimados espiritualmente Estar desanimado espiritualmente Es no tener ganas de llorar No tener ganas de leer la palabra No tener ganas de escuchar mensajes que te edifiquen No tener ganas de alabar a Dios No tener ganas de servirle al Señor Porque consideras que a lo mejor es por gusto Porque es que mi situación no cambia Es que nada Y comienzas a tener muchas ideas Que muchas veces están siendo manipuladas por el enemigo Cuando a tu mente vengan ideas como esas De que Dios no te va a responder porque no eres tan bueno Es que has hecho demasiadas cosas malas Y Dios no te va a responder Esas ideas no pueden venir de parte de Dios Esas ideas vienen de parte del enemigo Que quieren desanimarte Porque uno de los principales personajes Que está interesado en que tú te desanimes y te alejes de Dios Porque el desánimo te lleva a alejarte de Dios Es el enemigo de nuestras almas Es el enemigo de nuestras almas El diablo todo el tiempo ha andado buscando la manera en que tú te alejes de Dios Y va a ocupar cualquier situación para meter sus ideas mentirosas en tu mente Y para que tú termines creyéndole Si estás atravesando una situación económica bastante difícil El enemigo te va a decir Ay no acaso Dios tiene un Dios proveedor ¿Por qué Dios no te provee? Dios no te va a proveer nunca Nunca vas a salir de esa situación Porque no eres digno de recibir esa respuesta de Dios No hombre Si Dios en ti ni se fija Dios se ha olvidado de ti ¿Cómo Dios se va a fijar en alguien como tú? Y el enemigo mete esa clase de ideas en nuestra mente Y viene a desanimarnos Y entonces nosotros decimos Es verdad ¿Cómo Dios va a hacer algo en mi vida? Si yo no soy tan bueno Y comenzamos a recordar las veces que hemos fallado O las veces que hemos tropezado Como que si hemos defraudado a Dios en esos momentos O como que si Dios no se lo esperaba de parte nuestra Yo no sé si usted Es capaz de darse cuenta de que a Dios no lo podemos defraudar Porque Él ya conoce lo que nosotros vamos a hacer Yo no sé si usted se ha dado cuenta De que Dios ya sabía lo que usted iba a hacer antes que lo hiciera Y sin embargo le sigue amando Y sin embargo quiere restaurar su vida Y sin embargo quiere enderezar su camino Y sin embargo Él quiere hacer las cosas nuevas Si usted se lo permite Porque una cosa es que nosotros fallemos Y otra cosa es que permanezcamos en el error Dios quiere que si por alguna razón tropezamos Vengamos a Él Dice la palabra Hijitos míos Si alguno ha pecado Abogado tenemos como para con el Padre A Cristo Jesús Pero muchas veces nosotros cometemos el error Y no nos queremos acercar a Dios Porque es que ya lo defraudé Si a Dios no lo ha defraudado Y Dios ya sabía lo que usted iba a hacer Es más Dios lo está esperando Que llegue usted delante de Él Y se arrepienta Porque Él quiere restaurar su vida Pero muchas veces permitimos que el enemigo nos engañe El enemigo es muy astuto Primero Él le pone la idea del pecado Te dice Hombre hazlo Todo el mundo lo hace Nadie se va a dar cuenta Esto y lo otro Y comienza a meter mucha mentira Una vez tú accedes al pecado Cuando tú pecas Ahora el enemigo viene Y te dice Ah que barbaridad Y dices que eres hijo de Dios Y dices que amas a Dios Y comienza a meterte Ideas de culpabilidad en tu vida Para que tú te sientas desanimado Y ya no quieras buscar a Dios Porque le fallaste Cuánta gente se alejó de Dios Porque se sintió mal de haberle fallado Y en lugar de ir A donde el único que puede restaurarte Deciden alejarse de él Porque se sienten desanimados Porque permiten que el desánimo Los aleje completamente de Dios Cuando deberían acercarse al Señor Yo siempre le he dicho a usted Cuando usted no tenga ganas de buscar a Dios Pues por eso búsquelo más Cuando usted no tenga ganas de leer la palabra Vaya y léala Cuando usted no tenga ganas de orar Por eso doble sus rodillas y ore Porque es cuando más usted lo necesita Cuando los problemas vienen Y no se aleje de Dios Acérquese a él ¿Quién le va a ayudar? Alejándose de Dios ¿Le va a ayudar? Es como que usted tuviera problemas Para respirar Y hubiese un tanque de oxígeno ahí Y en lugar de buscar el tanque de oxígeno Para poder recuperar O para poder mantener su salud O poder mantenerse respirando Se aleje completamente No podemos alejarnos De aquel que es el único Que puede ayudarnos Tal vez hoy usted se siente desanimado O desanimada Porque está viviendo situaciones difíciles Le entiendo perfectamente Sé que es estar atravesando dificultades Sé que es sentirse desanimado Yo mismo me he sentido desanimado En muchas ocasiones En muchas ocasiones Yo he dicho Mi situación no va a cambiar En muchas ocasiones He pensado De que Dios no va a ser aquello En mi vida Porque yo no soy tan bueno Sin embargo Dios siempre En su infinita gracia Y misericordia Me ha mostrado Que él no obra en mi vida Por lo bueno que yo sea Si no porque él tiene un propósito En nuestra vida Y su propósito Es restaurarnos Y su propósito Es cumplir aquello Que él tiene planeado Para cada uno de nosotros Por lo tanto En lugar de alejarte de él Acércate a él Para que él pueda hacer En tu vida Lo que ha planeado hacer Si bien es cierto Hoy no tienes ganas De buscarlo Pero búscalo No hay otra manera De salir del desánimo Que ir delante del maestro Él dijo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo los haré descansar Al que a mí viene Dijo el Señor Yo no lo echo fuera Es momento De esforzarnos A pesar que sentimos Que no tenemos fuerzas Es momento De cobrar ánimo Y de no tener miedo Y quiero invitarte A que juntos Podamos leer una palabra Que se encuentra En el libro De Deuteronomio Deuteronomio capítulo 31 Acompáñame por favor Deuteronomio capítulo 31 Versículo 6 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Deuteronomio capítulo 31 Versículo 6 Dice Y esta palabra es para ti Esta palabra es de parte de Dios Para tu vida Esforzaos Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Oiga esta palabra Por favor Esforzaos Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Aleluya Hay momentos en los que Nos sentimos desanimados Porque creemos que Dios No está de nuestro lado Que creemos que Dios No nos va a respaldar O que Dios No nos va a ayudar Sin embargo Tienes que cobrar ánimo Esforzarte No tengas miedo De lo que estás viviendo No tengas miedo De ningún enemigo Que se quiera enfrentar contigo Porque sabes Dios Es el que va contigo Él No te va a dejar Él No te va A desamparar No importa Lo que hoy Estés viviendo Dios está a tu lado Y te va a ayudar Porque no te va a dejar Y no te va a desamparar ¿Cómo vas a ir huyendo Dios Cuando tú tienes problemas? Tal vez en este momento Tú puedas decir Bueno pero Si Dios está conmigo ¿Por qué no me ayuda? Ya Dios sabe lo que está haciendo ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y en qué momento lo va a hacer? Nuestra tarea es creer Porque si creemos Al que cree Dice la Biblia Todo le es posible Pero si estamos con una actitud De enojo De reclamo O de duda Ante la presencia de Dios En nuestra vida No estamos mostrando fe Estamos mostrando enojo Estamos mostrando Todo lo contrario Tenemos que mostrar Confianza Y fe En lo que Dios Puede estar haciendo Tal vez no entendamos Por qué estamos viviendo Ciertas cosas Pero lo que sí Tenemos que entender Es que a pesar De lo que podamos Estar viviendo Dios sigue teniendo El control de todo Y si Dios Tiene el control de todo Todo estará bien La Biblia dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudarán para bien Y tú amas a Dios Y yo amo a Dios Por lo tanto Todo va a estar bien Ánimo Es momento de cobrar ánimo Es momento de confiar En lo que Dios puede hacer Es momento de no dudar De la presencia de Dios En nuestra vida Que no importando Lo que estemos viviendo O los enemigos Que estemos enfrentando O estemos enfrentando Dios estará con nosotros Y nos va a ayudar A veces te puedes sentir Desanimado Porque sientes Que vas a caer derrotado Porque sientes Que los enemigos Que estás enfrentando Pareciera que se van A salir con la suya No se van a salir Con la suya No te van a derrotar Porque Dios está contigo Y Él es quien pelea La batalla por ti Vas a salir victorioso De esa situación Vas a salir adelante De esa situación Tal vez en este momento Tu mente esté nublada Tal vez en este momento Tu vista también esté nublada Y no alcances a ver más allá Porque solo estás viendo El problema Porque solo estás viendo La adversidad Pero no te estás dando cuenta Que delante tuya Hay un Dios Que va luchando O peleando Las batallas por ti Y que Él te va a dar victoria Y que aunque en este momento Te sientas rodeado De enemigos No quiere decir Que vayas a obtener derrota Porque si Dios está contigo Todo estará bien Ánimo No permitas que el desánimo espiritual Te derrote Confía en el Señor Esfuérzate Cobra ánimo No tengas miedo Porque Dios está contigo Él está a tu lado No te va a dejar Y no te va a desamparar Ánimo Porque no oramos en esta hora Padre Hoy venimos delante de ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos da Señor De poder leer tu palabra Que tanto bien nos hace Gracias por tu palabra Gracias Señor Por tu bendita palabra Que siempre bendice Nuestra vida Señor en esta hora Queremos pedirte Padre eterno Que seas tú Fortaleciendo la vida De todos aquellos Que se habían sentido Desanimados Todas aquellas personas Que estaban experimentando Desánimo espiritual Hoy En el nombre de Jesús Sean fortalecidas Que cada una de aquellas personas Que se sentían solas Hoy sientan tu presencia Acompañándolo Señor Que aquellas personas Que tenían dudas Hoy esas dudas Se aclaren Padre En el nombre de Jesús Que aquellas personas Que tenían miedo Hoy todo miedo Desaparezca En el nombre de Jesús Que aquellas personas Que estaban confundidas Hoy Señor Sus ideas Sean aclaradas Padre En el nombre de Jesús Te lo pido Oro por cada una De las personas Que está escuchando Este mensaje Para que reciba Fortaleza Para que reciba Ánimo Para que reciba Fe Para que reciba Esperanza Y confianza En ti Señor A pesar de cualquier Situación Que hoy esté enfrentando Oro Dios mío En el nombre de Jesús Para que tú los tomes A cada uno de ellos De la mano Y no los sueltes Señor Que aquellos Que están enfrentando Enfermedad Sean sanos En el nombre de Jesús Que aquellos Que están enfrentando Escasez Reciban provisión En el nombre de Jesús Que aquellos Que están enfrentando Injusticias Señor Obra justicia En esa vida Que aquellos Que están enfrentando Señor Tristeza Hoy haya gozo En su corazón Que aquellos Que estén enfrentando Ansiedad Hoy haya paz En sus vidas Señor Oro también Por aquellas personas Que están Teniendo Señor Problemas en su trabajo Para que tú Les puedas ayudar Para que tú Les puedas orientar A aquellas personas Que están a punto De tomar decisiones Importantes Guíalos Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Así también Señor Oro por aquellas personas Que tienen negocios Empresas o emprendimientos Para que les vaya bien Prospéralos Levántalos Señor Y que seas tú Obrando en gran manera En sus vidas Asimismo Oro por aquellos matrimonios Que han estado en conflictos Para que tú Señor Pueda restaurar Esos matrimonios Te lo pido En el nombre de Jesús Que seas tú Restaurando matrimonios Y familias Señor Une familias Padre Aquellas familias Que el enemigo Quiso dividir Que tú las puedas unir Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Así también Dios mío Oro por las peticiones Personales Y especiales Que cada persona Hoy Tiene acá Delante de ti Señor Escucha cada una De esas peticiones Y te pido Que en el nombre de Jesús Les puedas dar una respuesta Que seas tú Dando respuesta A esas peticiones Señor Que seas tú Haciendo milagros Que seas tú Señor Obrando En gran manera Padre Y sorprendiendo En la vida De muchos Que hoy están Clamando a ti Y que hoy están Creyendo en lo que Tú puedes hacer Gracias Señor Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Te doy gracias Porque sé que tú Escuchas mi oración Personal Yo sé que escuchas Nuestra oración grupal Yo sé Señor Que tú vas a responder Yo sé Dios mío Que tú vas a hacer Cosas grandes Y maravillosas Porque nosotros Así lo creemos Señor Gracias Dios mío Y todo lo que hoy Te hemos pedido Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén No permita que el desánimo Espiritual lo destruya Y lo aleje de Dios Permita que el Señor Le dé ánimo Que Dios le dé fortaleza Y que Dios cumpla Su propósito En su vida Pero eso no se va a lograr Si usted se aleja de Él Es hora de acercarnos a Él De rendirnos delante de Él Y permitir que el Señor Haga en nuestra vida Lo que Él quiera hacer Y lo que Él hace en nuestra vida Siempre es una obra perfecta Confía Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración de la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida de los tuyos Saludos desde El Salvador Y que Dios bendiga tu vida